Dependiendo el nivel en el que estás actualmente, a la final, dentro de una organización, todos dependemos de alguien en el sentido de, oye, de trabajo, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, trabajo en el área de TI, ¿vale? Por ponerte algo que conozco más, pues, oye, yo dependo mucho de, a lo mejor, de ingeniería, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el core del negocio, de mantenimiento, porque es el core del negocio, de garantía, porque es el core del negocio. Entonces, yo dependo mucho de la información de ellos, ¿para qué? Para yo nutrirme más sobre el negocio, ¿ok? Entonces, entre más feedback yo tengo de estos departamentos, entre más feedback yo tengo de departamento financiero, por ejemplo, pues, más valor empresarial voy a poder generar. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es el foco de cada departamento y así alinearlo con la visión de la empresa, ¿ok? Entonces, con esa información yo consigo generar más valor empresarial. Hay personas que son muy suyas, es decir, oye, yo soy muy mío y lo mío no lo comparto, mi idea yo no la comparto, mi conocimiento yo no lo comparto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, oye, que eso a la final pierde, pierde validez, ¿vale? Porque la información pierde validez. No, lo mismo que sabemos hoy, mañana, si no lo implementas y no haces que eso crezca, pues mañana o ni te acuerdas o mañana ni sabes o mañana lo que fuese, ¿vale? Pierde, ¿vale? Pierde validez. Nosotros no tenemos mucha capacidad de almacenar toda la información, ¿vale? Toda la información no tenemos total capacidad. Y eso yo siempre digo, que tú, cuando tú coges información, lo que tienes que hacer es implementar, ¿vale? Es implementar porque solamente allí tú consigues realmente interiorizar esa información, materializar esa información para que eso te ayude a seguir al siguiente nivel. Porque si no, siempre estás estancado en lo mismo, siempre estás estancado dándole al botón, siempre estás estancado haciendo los mismos dashboards de siempre que no tienen ningún valor y no aportan ningún valor empresarial dentro de tu organización, ¿vale? ¿Y eso por qué es? Porque realmente estás tú con tu dashboard, tú con tu información. No, porque tengo miedo. No te desafías, ¿vale? Cuando tú haces esto, decir, no, mira, voy a identificar qué persona a esta información que yo estoy haciendo, que yo estoy generando este valor, le va a aportar más a su trabajo y a través de esa experiencia yo nutrirme de su feedback, de su feedback y su conocimiento, ¿vale? ¡Gracias!